1.400 personas fallecen al año por atragantamiento. Es una de las llamadas más frecuentes a los servicios de emergencia. Conocer cómo hay que actuar puede salvar vidas, aunque la prevención siempre es fundamental. Vivimos en la sociedad de la inmediatez, donde las prisas y el estrés no nos permiten dedicar a las acciones más cotidianas el tiempo necesario. Es el caso de la alimentación, una acción que debería llevarnos 20 minutos de media y a la que solo dedicamos 10, según los expertos. Además de sobrepeso y malas digestiones, masticar poco los alimentos puede ocasionarnos sustos importantes e incluso daños irreparables, como en el caso de los atragantamientos, causa por la que cada año fallecen en España 1.400 personas. Conocer el protocolo a seguir en estos casos es fundamental para minimizar los daños y salvar vidas, ya que muchas de estas muertes podrían evitarse con tan solo unos sencillos pasos. El atragantamiento se produce principalmente cuando un alimento u objeto queda atrapado de forma accidental en las vías respiratorias, impidiendo el paso de aire a los pulmones y provocando la asfixia. Por ello, la prevención es fundamental. Evitar, especialmente en niños, personas mayores o con deterioro neuromuscular, alimentos pequeños, difíciles de masticar, como frutos secos, u objetos que puedan provocar la asfixia, como piezas pequeñas o los nudos de los globos. Bueno, pues la prevención, pues obviamente no hablar ni reír. Durante las comidas, ¿qué ocurre? Que estamos comiendo en un banquete, estamos con el vino tinto, nos pillamos un poco el puntillo y empezamos a reír al mismo tiempo que comemos y el cuerpo extraño queda alojado en un punto indeterminado de la vía aérea. ¿Qué ocurre? No podemos respirar. Y hay que actuar rápidamente, si no, la persona puede fallecer. Cuando sucede el atragantamiento, comienza el protocolo de actuación. Entonces, la manera de actuar muy sencilla, muy sencilla, muy intuitiva. Lo primero es preguntarle si se está atragantando. Te está atragantando, ¿vale? Porque hay gente que le da un infarto y hacen este gesto también. Él se va a poner la mano en el cuello. Se está atragantando, ya está confirmado. Entonces, lo siguiente, animarle a toser. Coge aire y tose fuerte. Entonces, intenta toser. La tos es el instrumento más útil para desostruir la vía aérea. Si no consigue expulsarlo con la tos... Pasaríamos a darle palmadas en el centro de la espalda, entre las dos escápulas contundentes, inclinando al paciente hacia adelante. Le damos tanda de 5, alternando con 5 maniobras de Gembry, que consiste en el puño ponerle hacia nosotros, abrazando al paciente, dedo gordo por encima del ombligo. Ponemos un poquito tope con la espalda, con nuestro cuerpo, y un movimiento brusco hacia adentro y hacia arriba. Daríamos 5. Si no funciona la primera, una segunda, tercera, cuarta y quinta. Algo fundamental que no debe obviarse. Por supuesto, a todo esto hemos llamado 112. Después de practicar estas primeras medidas, continuamos con el protocolo de actuación. Si no somos capaces de liberarlo, ¿qué va a ocurrir? Que la persona se va a agotar y va a caer al suelo desplomado. Hay que ayudarle a que no se lesione. Y una vez que ya está en el suelo, no hacemos más compresiones en la tripa. No se debe comprimir en la tripa a nadie que está inconsciente. Lo que vamos a hacer es una RCP convencional. Compresiones en el centro del pecho. Ya estamos en el suelo, ¿verdad? ¿Vale? En el centro, en la zona de compresión torácica como una parada cardíaca. Y boca a boca si estamos preparados para ello. Dos insuflaciones boca a boca, 30 compresiones. La mayoría de obstrucciones son leves, pero otras pueden hacer que una persona entre en parada cardiorrespiratoria por falta de oxígeno y fallezca, como señala la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Por ello, recordar una vez más que la prevención es fundamental y que estos pequeños gestos pueden ayudarnos a salvar vidas.